Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. ¿Qué tal? Feliz mañana para todos. Llegamos al viernes y con un anuncio importante, porque existen todas las posibilidades que la próxima semana iniciemos justamente con la posibilidad de un huracán, un poderoso huracán que podría formarse al este de Honduras y Nicaragua. Ahí se formaría lo que se llama normalmente como un giro centroamericano, que no es nada más que anticiclones o ciclones que rotan en la tropósfera baja y pues nos dan como consecuencia la formación de estos sistemas. Miren ustedes cómo la temporada del Atlántico ha ido rompiendo muchos récords. Solo es comparable con la del 2005. Sin embargo, todavía tenemos más de un mes por enfrente con la temporada del 2020. Y esto quiere decir que se pueden formar muchos fenómenos todavía. Entonces, este es justamente el punto donde se daría ese giro ciclónico que puede ser entre martes y miércoles de esta próxima semana. Y desde aquí nacería un poderoso huracán que, pues si no nos afecta directa, sería indirectamente que es lo más posible. Sin embargo, cada vez que hay un fenómeno cerca, entonces tenemos abundantes lluvias y precipitaciones. Esto se debe a que las temperaturas cercanas a Centroamérica están realmente altas. Y de eso está advirtiendo el centro de huracanes y otros servicios metrológicos. La nubosidad no dejará de llegar en esta jornada sobre nuestro territorio a través de la mosquitia de Nicaragua y también esta zona de inestabilidad que ya se está formando y que estará aportando humedades. Así que, no os descarte que para horas finales de este día tengamos presencia lluviosa en buena parte del territorio nacional, principalmente en zonas del occidente del país, áreas del centro, incluso algunos departamentos del norte. Es decir, aproximadamente el 90% del territorio nacional tiene esas posibilidades de precipitación con temperaturas superiores aquí en Tegucigalpa a lo largo de la jornada que andarán entre 27 y 30 grados Celsius y un oleaje peligroso y corrientes de retorno rápidas que se están dando en toda la parte pacífica de Centroamérica. Así que, así estamos. Solo les decimos, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.